Como siempre, finalizamos el informativo mostrándoles un rincón, una localidad de nuestra provincia. Hoy el broche final lo pone Santiago Pontones. Esta localidad, por su altitud, tiene un clima claramente de montaña. De hecho, allí no es extraordinario que haya nevadas y casi siempre se las contamos en este informativo. Hoy, desde esta localidad, les deseamos que pasen unas felices noches. ¡Gracias! ¡Gracias!